Ya podemos conocer a las chicas que protagonizarán el próximo calendario Pirelli. Solo las modelos más importantes tienen el privilegio de participar. Para él han posado grandes influyentes de la moda como Kate Moss o Giselle Bündchen. Se trata de una tradición que se lleva haciendo desde 1964, por lo que el calendario cumplirá el año que viene 50 años. Y por eso ya se está trabajando en el de 2014, como hemos podido ver en Instagram de Miranda Kerr. El aclamado ángel de Victoria's Secret y mujer de Orlando Bloom ha subido dos fotos a su red social en las que se le ve posando junto a otras tops de la talla de Alec Weck, Alexandra Ambrosio, Elena Krimstensen o Isabel Fontana. Esta última es una veterana en Pirelli ya que es la única que ha posado en siete ediciones. Además de contar con las mejores modelos, el calendario también cuenta con los mejores fotógrafos y profesionales. Por ejemplo, una de las fotos que ha subido Kerr podría ser del prestigioso Peter Lindbergh y es que las fotos al natural y en blanco y negro son una de las características que más definan su trabajo. El calendario tendrá como escenario la ciudad de Nueva York, pero por ahora habrá que esperar varios meses para saber todos los detalles del esperado Pirelli.